Un consejo a todos los locos, que espero que sean muchos, por venir a este tipo de carreras, es que no le tengan miedo, pero sí respeto. Nunca olvidarse de que la naturaleza es la que manda. La naturaleza va a dictar si realmente vas a llegar o no vas a llegar, más allá de cualquier esfuerzo que puedas hacer. La naturaleza vence, la naturaleza manda y manda siempre.